Comienza Autofans TV. Ahora sí vas a saber de autos. Directo desde San Isidro, arrancamos con una nueva edición de Autofans TV. Así que señora, como dice Reinaldo, quédese ahí porque así empieza Autofans. Autofans TV. Señora, en un día muy especial, acá en Mataderos, estamos con Cocho López, con el querido Cocho López, que lo tenemos tanto en nuestro programa también. Estamos inaugurando un mural de un gran artista. ¿Cómo se llama el artista? Maxi Bañasco. Maxi hizo los murales de Messi, Maradona y ahora el de Favaloro. ¿Qué te pareció? Ahora el de Cocho López. ¿Qué barro? Bueno, estamos en un frigorífico. Este frigorífico fue del papá de Cocho. Ya hace 35 años que lo vendió, pero la gente que lo compró aceptó gustosamente. Sí, felices. No, lo increíble es que el gobierno de la ciudad, de las legislatores, me dieron un premio por ser el deportista destacado porteño y demás. Y la comuna me hizo este homenaje de hacer un mural en Mataderos porque se representó. Acá tenemos todos los talleres. Bueno, naciste acá. Nací acá toda la vida, todos los líos lo hicimos acá. Y lo único que tenía que hacer yo era buscar la pared. Y digo, ¿a quién le pide una pared? ¿Cómo se va a pedir una pared a alguien? Un minuto, sí, está acá. Está ahí al lado. Este es mi nieto que nos interrumpe, pero que se quede acá. Que se quede acá. Y busco una pared, qué cosa difícil, una pared que te regalen, que te presten. Y paso por aquí y veo el frigorífico de mi padre. Y digo, bueno, voy a preguntar. La pared estaba libre, la pared. Y cuando entré, Juan Chamorro, hijo del Pocho Chamorro, que es fanado de autos, me dice, ah, feliz de que me pidas esto, contento. Y bueno, acá estamos retratados. Y él, bueno... Espectacular el mural, aparte. Increíble, ¿no? Yo, es muy difícil hablar en esta situación. Pero una placa también. Es muy difícil, muy difícil. Además te vi emocionado recordar a tu mamá, a tu mamá. Muy difícil. Es decir, nadie imagina cuando va a correr una carrera de autos que 60 años después... ¿Va a pasar todo esto? No, no, no. Es más toda tu familia. Me encantó mucho. Todo el barrio acá. Están todos los mecánicos. Están los de antes, los de ahora, los de un equipo, de otro. Bueno, todos felices. Aparte, siempre un recuerdo para el autódromo, que también lo está manejando. Y bueno... Y ahora tenés helicópteros también. También, sí, tengo helicópteros en el autódromo para todos los turistas. Vamos a pasear a los turistas por todos lados. Así que bueno, perdón, pero... ¿Algún día volverá la Fórmula 1? Va a volver la Fórmula 1 clásica. La histórica. La histórica. No la eléctrica. No, no, la histórica. La histórica va a venir seguramente en un año, en dos va a venir. Ahora que AUSA está reafaltando todo con el gobierno de la ciudad. El autódromo va a quedar muy, muy lindo. Una puesta en valor muy interesante. Bueno, sabés que siempre estamos con vos, ¿no? Gracias, gracias. ¿Qué le decimos a la señora? No cambie de canal. Sigue como esto, ¿eh? Sigue más. Señora, con gran orgullo les voy a presentar a un verdadero artista argentino que fue el autor de este mural de Cocho López, pero además ha hecho otros murales importantísimos en Argentina y en el mundo también. Me dije Maximiliano Bañajo. Bueno, acá la gente me conoce por pintar a Maradona, pinté a Messi, bueno, la selección. Acabo de terminar uno de Favaloro, que tuvo muchas... ¿Dónde está el de Favaloro? En la Fundación Favaloro. Ahí mismo. ¿Maradona? En Argentinos Juniors, El Santuario, pinté el avión de Maradona. Lo pinté en todas partes. Y a Messi también, ¿no? Y a Messi también. Pinté en varias esquinas también a Messi. Y los he pintado juntos también, Messi y Maradona. Contame una otra cosa. ¿Te llevó mucho trabajo el de Cocho López? No, fueron creo que tres días de trabajo. Un día se dibujó y dos días para pintar. Bueno, te felicitamos, ¿eh? Bueno, y nada, le vamos a decir a la señora que no cambie de canal que sigan en Autofans. Se anunció la marca Cobra Argentina. Fabricará recreaciones de los deportivos de Carroll Shelby bajo la ley de autos artesanales. El lanzamiento oficial es ahora, en junio. Cobra Argentina, un nuevo fabricante de autos artesanales, se va a presentar de manera oficial en junio. La empresa, fundada por el reconocido arquitecto argentino Hugo Gallego, producirá recreaciones de modelos del famoso constructor norteamericano, Carroll Shelby. El anuncio de Cobra Argentina se realizó el sábado pasado, a modo de avant-premier durante el Winter Tour organizado por Drift Mode Pro AM. Allí se mostró las instalaciones de la localidad bonaerense de Pilar, donde ya se producen los primeros chasis y carrocerías. La fábrica artesanal cuenta con su propia cabina de pintura y con un equipo de artesanos especializados en fabricación de pequeñas series. La empresa ofrecerá recreaciones de los Shelby Cobra, con carrocería Roadster en fibra y Cobra Daytona, carrocería Coupé, enteramente en aluminio. Los chasis fueron diseñados por el especialista Polino Performance y cuentan con motores Ford Performance, con tres opciones de potencia, Ford 302 V8 de 4.9 litros con opción de 380 a 400 caballos y Ford 427 V8 de 7.0 con 550 caballos. La caja de cambio será una Tremec manual de 6 velocidades, aunque se está trabajando en un prototipo con caja automática secuencial. Será para el proyecto Bristol el primer Cobra que se podrá manejar todos los días en la ciudad. Todos los autos estarán en condiciones de ser patentados, contarán hasta con su propio número BIN, lo que también permitirá exportarlos. Los vehículos de Cobra Argentina estarán certificados bajo la nueva ley de autos artesanales. La presentación oficial de Cobra Argentina será en junio próximo. En ese momento se brindarán más detalles acerca de los planes de esta nueva automotriz artesanal en nuestro país y esperamos en Autofans poder probar estos dos modelos, el Shelby Cobra con la carrocería Roaster en fibra y el Cobra Daytona con esta increíble carrocería Coupé enteramente en aluminio. Hace poco mi amigo Gonza me escribe por Instagram y me dice Ari, ¿viste la nave que se compró Maluma? Sí, Gonza, se compró un Porsche 911 Turbo S Exclusive Series, un deportivo súper único. Me dice, no Ari, se acaba de comprar una Ferrari. No, Gonza, un Porsche se compró hace poquito. No, Ari, se compró una Ferrari violeta que le dice la Ubita. Maluma se compró otra nave. Este es el flamante Ferrari F8 Spider morado, como él le dice, Ubita. Le guste o no la música del hombre hay que admitir que Maluma tiene buen gusto, porque Colombia es hogar de otro Ferrari y esta vez es un poco más especial. Ese tono violeta no es propiamente un color original del F8 Spider Tributo, pero Ferrari tiene su propio programa de personalización y lo más seguro es que Maluma ya ha encargado su F8 a través de este programa con el color en cuestión. Como pueden ver, contrasta bastante bien con el interior en cuero blanco y considerando el éxito del hombre, no creemos que escatime a la hora de mantener ese color impecable. Para refrescar la memoria, si bien Ferrari ya descontinúa el F8, en sí es una evolución del 488 pista. No deja de ser todo una máquina. Con un V8 Twin Turbo de 3.9 litros, el F8 posee una potencia de 710 caballos, todo tipo de juguete para arrancar con fuerza o pegarse a las curvas y un nada despreciable de 0 a 100 en 2.9 segundos. Lento, lo que se dice lento no es. A menos que se hable del techo retráctil que toma 24 segundos en esconderse. Admiramos el optimismo del cantante al exclamar que los sueños sí se cumplen y que los límites son mentales. A soñar muchachos, a soñar que los límites están en la cabeza. Ahora volvamos el tiempo dos meses atrás para redondear, Maluma también se compró otro superdeportivo, un Porsche 911 Turbo S Exclusive Series, un superdeportivo único. Solo se fabricaron 500 unidades en el mundo y una de ellas se encuentra en Medellín, ciudad colombiana donde reside Maluma. El Exclusive Series monta un power kit de 3.8 litros boxer biturbo de 634 caballos de fuerza, también montando un kit completo de carrocería en full fibra de carbono. Su precio supera los 300.000 euros y supera los 330 kilómetros por hora. Y ahora también pertenece a la exclusiva colección privada de Maluma. Aunque Maluma es un apasionado del mundo del automóvil, ya que ha mostrado en numerosas ocasiones en sus redes su gran colección, entre los que destacan coches como su Ferrari 488 GTB, un Porsche Boxster o un Mercedes AMG G63. Sin embargo, el Porsche 911 Turbo S Exclusive Series ocupará un lugar especial como también lo ocupará esta Ferrari F8 tributo Spyder. El gobierno informó cuánto gastan las carreras internacionales. El Ministerio de Turismo de la Nación publicó en el boletín oficial un pedido de ampliación de su presupuesto anual para auspiciar carreras internacionales y pilotos argentinos que corren en el exterior, en el marco de la campaña publicitaria Visit Argentina. Los destinatarios de ese presupuesto fueron la organización de la carrera de MotoGP, que se corrió el mes pasado en termas de Río Hondo, y el piloto argentino Agustín Canapino, que compite en el campeonato de IndyCar en Estados Unidos. El pedido del ministro Matías Lamens fue publicado en la decisión administrativa 356 del 2 de mayo pasado. El monto de las acciones de promoción es de 93.750 dólares por carrera. Por el momento se ejecutaron cuatro carreras. La televisación del IndyCar alcanza 142 países, a través de 32 cadenas televisivas internacionales de África, Medio Oriente, Asia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Europa, América del Sur, América Central, Caribe y Estados Unidos. IndyCar es la categoría de monoplazas más importantes de Estados Unidos, con carreras en óvalos, circuitos tradicionales y trazados callejeros. La primera edición de las 500 millas de Indianápolis tuvo lugar en el año 1911, convirtiéndose de ese entonces en la carrera más importante del mundo automotor. El IndyCar es una de las categorías más competitivas y espectaculares del mundo, con una gran transmisión televisiva, en especial en Estados Unidos. La presencia de la marca Visit Argentina contribuye con el objetivo de reactivar y potenciar el crecimiento del mercado norteamericano, uno de los principales mercados emisores de turistas hacia la Argentina. El apoyo de la carrera de Santiago del Estero se financió mediante el Convenio de Cooperación Técnico Financiero para la realización del Gran Premio MotoGP de la República Argentina. El monto destinado por el Ministerio de Turismo fue de 121.000 dólares en concepto de logística y 3.220.000 euros por el derecho para la realización del evento en la Argentina. Cada premio impacta con más de 400 millones de personas a través de la transmisión televisiva. El evento también reúne a la prensa acreditada de más de 600 medios internacionales, explicó el Ministerio de Turismo. El mismo presupuesto se destinará a la carrera del año que viene en terma, que ya fue confirmada. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Puedes capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Femédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales. Los más importantes centro de diagnóstico y tratamiento. Cobertura odontológica en urgencias y tratamientos. Internación, cirugías y terapia intensiva. Urgencias clínicas y psiquiátricas. Atención domiciliaria. Descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800-333-3308 Gloria, ¿qué es Femédica? Femédica es mi familia. Femédica es mi familia. Si sos un verdadero apasionado del mundo automotriz, no podés dejar de visitar Autofans Más, nuestra renovada plataforma web. Allí vas a encontrar todo lo último en noticias, reseñas y tendencias de la industria. Además, hemos renovado nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales Instagram y Facebook, todo para ofrecerte el mejor contenido exclusivo de una manera entretenida y de fácil acceso. No pierdas más tiempo y unite ya a la comunidad Autofans Más. Seguí nuestras redes sociales, suscribíte a nuestro canal de YouTube y visitanos ahora en autofansmás.com.ar para vivir la emoción del mundo de los autos al máximo. Hoy en autofansmás te presentamos el Audi Q5 45 TFCI Mild Hybrid. Después de 12 años en el mercado y más de 700.000 unidades vendidas, se puede considerar el Q5 como el heredero de un legado de éxito. Ha sabido combinar muy bien todos esos atributos en un SUV compacto premium. La versión es Advance, por debajo hay una versión Off-Road. Tiene la denominación que radica en la potencia, 45 TFCI desde hace un tiempo. Audi usa las nomenclaturas de acuerdo a las potencias. Tenemos un motor 2.04 cilindros de 245 caballos. Este motor 2.0 naftero está apoyado con un generador eléctrico de 18V, tecnología intermedia hasta llegar a la gama de 100% eléctricos de e-trons, que también estuvo presente en Autofans. Con el apoyo de este generador eléctrico podemos decir que es un Mild Hybrid, medio híbrido. No hay camino que se le interponga el Q5, y tampoco nosotros para contarte las principales características y prestaciones que desarrolla. Te invitamos a descubrirlo en el recorrido de esta nota. El restyling de la segunda generación de este SUV mediano ha recibido cambios dentro de su distinguida y atlética silueta, que combina la sobriedad jerárquica de la marca con la modernidad que impone un exponente de la línea Q, integrada por vehículos versátiles. Como novedad incorpora las llantas de aleación de 18 pulgadas, con un formato exclusivo para el modelo sobre neumáticos AT235-60 que se adaptan a todo tipo de terreno sobre el asfalto y fuera de él. El Audi Q5 fue creado para enfrentar todo tipo de situaciones, para el uso diario y el viaje en ruta, la ruta citadina diaria y la ruta ocasional, pero la marca no se permite que por ese look sea informal, no pierde nunca la elegancia y la adapta tanto a la deportividad como al ámbito todoterreno. Vamos al interior, Audi lo confirma una vez más, con un estilo que combina la sobriedad tradicional con aires de deportividad, la capacidad del bóbulo es de 520 litros, es la suficiente para que ningún integrante de la familia tenga que resignar de dejar algo en caso antes de emprender el viaje. Además, en caso de que no haya pasajeros, se puede dividir y abatir los asientos traseros, y se incrementa a 1250 litros. Sentarse en el puesto de conducción es un verdadero privilegio, porque antes que nada, las múltiples regulaciones del asiento nos permiten ubicarnos para nuestra mayor comodidad. El lugar ofrece una buena visibilidad de camino, la instrumental brinda información clara y precisa, los comandos se ubicaron en una posición intuitiva. Una de las debilidades de su equipamiento es la rueda de auxilio. No es del tipo ruedín, sino que es inflable mediante un compresor que viene disponible en el alojamiento de la rueda de auxilio, que alcanza la medida de 195-75-18. No nos parece una solución viable para la realidad de las calles y rutas argentinas, pero es una manera de que los fabricantes tienen para lograr una mayor capacidad de bóbulo. Hablemos de la seguridad. En primer lugar, tenés que saber que el IIHS de Estados Unidos le realizó diferentes crash test de alta velocidad en el año 2022, con la misma versión de Q5 que probamos en esta oportunidad. Allí fue distinguido con la mención Top Safety Pick, que les entregan a los autos más seguros del mercado. En términos de seguridad activa, se destacan los controles de estabilidad y tracción, el asistente al arranque en pendiente, la distribución electrónica de frenado, que complementa el sistema de antibloqueo de frenos ABS. En caso de que se produzca un impacto, entra en acción un conjunto de seis airbags que protegen a los pasajeros, frontales para el conductor y acompañante, laterales delanteros y de cortina para ambas plazas. Por su categoría y precio, podemos afirmar que el airbag de rodilla para conductor es un faltante al igual que los sistemas ADAS. Hablemos del motor de la transmisión y el comportamiento del Audi Q5 45 TFCI Mile Hybrid. Debajo del capó, también hay mucho protagonismo en esta nueva versión del Q5, porque presenta un conjunto mecánico potente, tecnológico y eficiente. Cuando se lanzó la actual generación, estrenó un motor naftero 2.0L TFCI con turbo e inyección directa. El moderno propulsor, héroe a una potencia de 245 caballos entre 5.000 y las 6.000 revoluciones por minuto, y alcanzó un par máximo de 370 Nm, a partir de las 1.600 revoluciones por minuto. Para que esa motorización sea tan eficiente, tiene dos aliados fundamentales. La transmisión automática S-Tronic de 7 marchas es para nosotros de lo mejor del mercado, por la perfecta sincronización entre marchas y la rapidez de respuesta. La otra socia para alcanzar este óptimo rendimiento es la reconocida y exclusiva tracción Integral 4, que le proporciona un empuje fenomenal. Llega a la Argentina desde un precio de 95.000 dólares. Y si querés una reseña más completa, como siempre digo, entra a nuestro sitio web www.autofans.com.ar Guía completa del salón de moto 2023. Se realizará del 24 al 27 de mayo en La Rural. Toda la información ya está confirmada. Del 24 al 27 de mayo se realizará una nueva edición del Salón Moto, la exposición más importante del mercado argentino de las motocicletas. El evento se llevará a cabo en los pabellones de La Rural, con la organización de la Cámara de Fabricantes del Sector, CAFAM, y la empresa MESE Frankfurt, que en Argentina también organiza automecánica y otras ferias empresariales. Tras la decisión de ADEFA de sepultar el Salón del Automóvil, tras la edición de 2017, donde Autofans tuvo allí el stand de prensa más importante, junto a grandes automotrices. Ahora el Salón de Motos se convierte en la única exposición de Argentina organizada por fabricantes de vehículos. Se celebró por primera vez en 2018, donde también estuvimos presentes, y luego de varias postergaciones, la semana que viene abrirá su segunda edición. La guía completa del Salón Moto 2023 se reproduce a continuación y también tenés todos los detalles en nuestro sitio web www.autofans.com.ar Entradas y costos La entrada cuesta 2.500 pesos por día, se puede comprar online en el sitio web. Hay estacionamientos para autos, 840 pesos la hora. Expositores Se anuncia la presencia de 200 stands con marcas de motos, indumentaria, elementos de seguridad y accesorios. Además, demo Super Enduro, los días 25, 26 y 27 de mayo, en la pista central de la Rural, se realizará una demostración de la disciplina Super Enduro. El espectáculo estará acompañado por un show de luces y música con DJs. El espectáculo estará acompañado por un show de luces y música con DJs. Como decimos todas las semanas, todo lo que empieza termina y hemos llegado al final de nuestro programa de Autofans TV. Como han salido, va saliendo aquí abajo, usted también nos puede volver a ver en YouTube, por streaming ahora mismo y también en todas nuestras redes. No se pierda nuestra nueva página web también. Así que ya sabe, la próxima semana, Canal Metro, 21 horas, nos tiene. Y ahora si quiere ver todas las semanas, además, vea por favor la página web, que se han hecho grandes cambios. Y por supuesto, YouTube estamos también. Así que hasta la semana que viene, a las 21 por este su canal, Metro. Aquí estamos como todos los sábados. Gracias. 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 Gracias.